Quiero mostrarles aquí a ustedes lo caro que están las mascarillas y pongo de inmediato, mire, mire aquí, aquí hay, aquí se compraron una mascarilla, solo ahí 100 cajas de mascarillas, en ese proceso 80 mil lempiras. Esas son mascarillas de HCH, luego, no, son distintas esas facturas. Esta es la misma. Es la misma, es la misma, entonces, ¿por qué cambiaron? No, solo se amplió. Son 100 cajas de mascarillas, 80 mil lempiras, yo creo que esas mascarillas, esas cantidades de 100 cajas, no costarían ni 5 mil lempiras, en otro tiempo. Póngame todo lo que usted tiene ahí, de las que dan facturas, ¿verdad? Porque en este momento hay gente que no da facturas. Los trajes. Aquí tengo otro, trajes de protección, los que andan azul y aquí hay trajes de protección de bioseguridad, valen 25 mil 200 lempiras. ¿Cuántos trajes son? 24. 24, 24 trajes. Y dos cajas de los lentes. Y dos cajas de lentes, o sea, 24 trajes, aquí hay trajes para periodistas y camarógrafos, que son los que van a la calle. Si se lo pone, si no se lo pone es porque él no quiere, pero mire cuánto vale 24 trajes, significa que vale cuánto, como 800 cada uno. Sí, 800 cada uno. Protección de lentes, 6 mil, ¿dos qué? Dos cajas. Las dos cajas valen 6 mil, 3 mil cada caja. Ahí hay 25 mil 200 lempiras. Tire más facturas, estas son las últimas que se han comprado acá. Tire más facturas si las hay. Mire, aquí está otra, ¿ve? Póngale el total. Póngale el total. Quien está haciendo. Esa factura es de 28 mil 153.20. Si hay otra, me la tira. Mire cuánto va ahí. Aquí está otra, otra, otra factura. Otra factura. Esta es de 47 mil 800. ¿Qué se compró ahí? 47 mil 800 lempiras. Vamos a ver qué fue lo que se compró. Vamos a ver qué se compró ahí. 47 mil 800 lempiras. Y alguien está ahí que vaya diciéndonos, por favor. ¿Verdad? ¿Qué se compró ahí? ¿Qué se compró ahí? Aeropro, dice. Mascarillas N95. ¿Verdad? 47 mil 800. Mascarillas 47 mil 800. 200 lempiras cada uno. Y tenemos algunos que se han hecho, ¿cómo se llama? Transferencias de mascarillas hechizas. Porque aquí está otra factura. Mire, aquí está otra factura. De 54 mil lempiras más. Póngala de qué es. Es, póngala. Para que la gente mire. Es mascarilla. 270, cantidad 270. Mire qué caras son las N... ¿Las N95? Sí, 200 lempiras cada una. Entonces, aquí hay otra. 8 mil. Cuenta. Esa es otra. Esta es una fumigadora manual. Sí. 1.400 cada una. Mire todo lo que han tenido que invertir. Bueno, esto es HCH. Pero eso es una empresa... Porque una empresa responsable. Y aquí no está todavía incluido... Porque hay empresas que no le están dando facturas. Y seguimos... Hable, por favor, ahí. Pon el micrófono. Para usted el micrófono. Porque estos son las primeras facturas. Claudia, ¿qué más? Mire, aquí hay otra. 4 mil 692. Y se sigue... Se sigue comprando. Y estas medidas se han tomado, don Eduardo. Porque como HCH nos ha tocado trabajar como responsablemente con la sociedad. No nos podemos detener. Tenemos que seguir informando a la población. Le enviado a Claudia Lagos. Así es, don Eduardo. Buenos días. Buenos días, Cecia. Nosotros, como una empresa responsable, velamos por la seguridad de nuestros empleados. Don Eduardo, es por eso que la Gerencia General no ha escatimado en gastos. O sea, realmente estamos gastando bastante para proteger la integridad de nuestros empleados. Desde comprar guantes, comprar mascarillas. Mascarillas para las personas que están tanto adentro como afuera del canal. Cloro para mantener desinfectadas las áreas. Gel antibacterial. Trajes para proteger a las personas que andan fuera. Ahora, hoy justo estamos comprando unos termómetros para que toda la persona que entre aquí al canal se le tome la temperatura. Uy, pues eso está bueno. Porque cada persona que entra al canal se le pone, se le rocía de un gel para desinfectarlo. Los carros se están desinfectando. Ya hay bombas también, ¿verdad? Exacto. Ya hay bombas. Y esto realmente, don Eduardo, lo estamos haciendo porque nos importan nuestros empleados y sus familiares. ¿Verdad? Sí, y es lo que creo que debería de hacer toda empresa. Y esto lo estamos mostrando, ¿sabes para qué? Porque hay denuncias también de empresas. Hay denuncias de trabajadores que en sus empresas no les están dando nada. Toda empresa, don Eduardo, o sea, créanme que nadie quisiera estar ahí trabajando. Ahora. Todos quisieran estar en su casa. Pero hay empresas que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que seguir informando al pueblo hondureño. Y hay gente como las farmacias que trabajan, pero que los empleados están sin guantes, sin mascarillas. Y teniendo ahí el producto. Y tienen producto ahí. No tienen gel antibacterial, los empleados. Entonces realmente creo que esto es cuestión de solidaridad. Y lo otro que se dio fue, en el caso de los medios de comunicación aquí en HCH, ustedes hicieron una reunión con todos, ¿verdad? Así es, don Eduardo. Nos reunimos con ellos para decirles que estamos conscientes de que el estar trabajando e informando en este momento, de estar en el campo de batalla, como se dice, es un riesgo. O sea, todos estamos claros de que esto es un riesgo, pero se le dio la libertad a todos los empleados de que el que quisiera dejar de trabajar, irse a su casa, lo pudiera hacer lastimosamente. O no sé si para bien, todos tenemos la sangre de periodistas, aunque no lo seamos. Sí, porque fue voluntario y solo uno se fue. Y exactamente, solo uno decidió irse y igual, respetando los derechos de todos, don Eduardo. Pero hay un equipo que ya hace 15 días no está acá, pues. Hay gente que hace 15 días no está acá. Todo el equipo que puede trabajar desde su casa, que puede tener una computadora en casa, gente, por ejemplo, la animación, hay algunos editores, la parte administrativa, ellos están trabajando desde casa. Y no es que no están trabajando, están trabajando, pero desde casa. Con lo que ellos pueden y que son sus responsabilidades. Así es. Bueno, entonces aquí creo que cada quien debe asumir su responsabilidad. El otro detalle aquí, excepto los presentadores, nos quitamos la mascarilla en el momento que estamos al aire, pero aquí todo mundo debe andar con mascarilla. Y quiero advertir, y eso no significa, no, miren que la ministra está ya en aislada. Don Eduardo, es muy importante mencionar que es de carácter obligatorio. La señora Puerta, la señora Puerta, y oiga bien, ojalá que nadie salga positivo de los que están ahí, porque si no todo el gabinete tendría que aislarse. Incluyendo desde el presidente hasta abajo. Los que se han reunido, porque producto de la emergencia les ha tocado. Miren nuestros compañeros, tal como lo hemos dicho, con sus guantes y su mascarilla. Claro. O su cubrebocas. Y a nadie se puede obligar. ¿Verdad? Porque les preguntamos, todos dijeron que hay algún temor, pero que la pasión... Claro. Ahí está también nuestro compañero Alex, todos. Todos. Si no es que unos sí, otros no. Solo los que estamos en cámara, en este momento no estamos con las medidas, pero al salir de acá... Y aquí, mientras Dios lo permita... Aquí andan sin nada. Claudia, y aquí, y aquí, mientras Dios lo permita, no habrá suspensión temporal, porque algunas empresas bárbaras, que ganan millones de lempiras, que ganan millones de lempiras diarios, lo primero que hicieron como medida fue suspender temporalmente a una buena cantidad de trabajadores. Teniendo la capacidad para pagar. Y hoy creyendo que dando una pizza o un pollo, van a compensar lo más... Mejor no hubieran dado nada y hubieran dejado a los trabajadores. Sí, porque la situación es crítica. Sí, sí. Bueno, y hay un equipo también, Cecia, aquí, Claudia, trabajando, que la gente no lo mira, pero que todos los días está empaquetando, Cecia. Y está llevando las entregas. Claudia, hay un equipo empaquetando, ¿verdad? Exacto. Que vale la pena mencionarlo, que también se expone. Y dígalos sus nombres, porque también se exponen. Es bien importante que cuando estamos empaquetando todas las ayudas, don Evardo, tomamos la distancia, porque usted puede andar cubrebocas, como miramos en el video y todo, pero lo más importante es la distancia, ¿verdad? La distancia entre compañeros. Pero destaque... A doña Melisa Martínez, que viene y que se pone, y que sudamos la gota gorda, porque cansa, nos duelen las manos. Usted, la doctora Erika... Erika Maldonado, Reina Leal, César Enamorado, Alan Paul... ¿Quién más ayuda ahí? Evelyn Cabrera... A la negra Evelyn Cabrera, sí. Ha ayudado Heysel, también Heysel Carranza, Araceli, también Araceli Gutiérrez ha venido ayudado. Sí. Así es, don Evardo, somos un equipo comprometido, y créanme que venimos para ayudar al pueblo. Y sabemos que estamos expuestos. Sabemos que estamos expuestos, pero créanme que lo hacemos por servicio. Pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control de todo, me parece. Así es. Bien, gracias a la licenciada Claudia Lagos, que trajo todas las facturas. Yo no les puedo decir por qué. Se enabajó. No, está bien mostrarla. Sí. ¿Verdad? Bueno.